Tres cuartos. Bienvenidos una vez más por tercera vez esta semana. Tres días en la semana, ciencias, una maravilla, ¿o no? Excelente idea haber dividido la asignatura en tres ramos. Hoy nos corresponde la clase 9 de química, última de este dosier. Bien, sigue siendo, fíjense, la clase 9, porque todos los dosier han sido en torno a esta misma unidad. Y el objetivo es identificar los componentes de una ecuación química, que es un contenido importante en el séptimo, que les va a servir muchísimo en enseñanza media. Si eligen alguna carrera de ciencias en el futuro, también les va a servir en la universidad las ecuaciones químicas. Esta es una forma de representar algún cambio químico, que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Recuerdan, cambios físicos, cambios químicos, se pueden representar. Y es una manera más breve de explicar una reacción que hubo. No confundir reacción química, que es el suceso científico que ocurre, que es representado en una ecuación química. Reacción química es el fenómeno, ecuación química es la escritura, que es un resumen. Seguramente se acordarán que vieron el año pasado, en fotosíntesis, la ecuación de la fotosíntesis. O sea, es universal. Que CO2, que es el dióxido de carbono ambiental, más el H2O, o sea el agua, producen glucosa, que es el alimento para la planta, la sal. ¿La luz solar? Perdón, tiene toda la razón. En presencia de luz solar, eso es indispensable, y glucosa y oxígeno. Eso es la ecuación. Eso mismo es lo que se quiere representar con esto, y es de esta manera. Lo que parece aquí antes es una introducción, solamente para que sepan de qué estamos hablando. Se representa aquí como el cuadrado nera. Las sustancias A y B se les llama reactantes. Es la materia prima, o digamos los ingredientes, que se necesitan para una ecuación. La flecha indica el sentido en el que esta reacción ocurre. O sea, al juntar A y B como resultado, se produce C y D. Estos C y D, que son nuevas sustancias, por eso son letras distintas. No es A más B necesariamente, sino C y D son productos nuevos. Representan ahí. Ejemplo, voy a volver al que estaba diciendo recién. En el caso de la ecuación química de la fotosíntesis, les mencionaba que el dióxido de carbono presente en la atmósfera, junto con el agua, esta línea es flecha, es necesaria esa flecha, no es un elemento más, representa el sentido en que ocurre la ecuación química. Porque la flecha, pues bien, podría estar en el otro sentido, no, en el mismo sentido, en distinta dirección. Y eso indicaría que la ecuación ocurre hacia el otro lado. Que C y D, en este caso, se unen para formar A y B. Ya, ¿recuerdan cuál era la fórmula de la glucosa? Cri, cri. ¿Para qué decirle si sí, si no? Es C6, H12, O6. ¿Se acuerdan, no? Que lo pierdan el año pasado. ¿Cómo dice mi hija? ¿Materia pasada, materia olvidada? No, no nos pasaron esa... Sí, nos pasaron la glucosa y eso, pero era muy larga para acordármelo. Sí, era larga. Así, como el CO2. Es verdad, nunca nos enseñaron como la fórmula de la glucosa. En verdad, sí, yo me acuerdo que no escribieron así, como en el C6, H12, O6. ¿Algo les suena? No, pusieron. Pero yo me acuerdo de eso, pero no me acordaba de eso. ¿Me entiendes? Ah, sí, quedó clarísimo, Catalina. Ya. Por si acaso, este es el dióxido de carbono. También lo podría escribir de esta forma, pero no. Mucho menos científico. Mucho más entretenido. Así, entonces igual, es impactante. Si le muestran esto a un niño, no sé, de cuarto, va a decir, ¿qué? Cuando yo estaba en la universidad y estudiaba, ya tenía cuadernos enteros de estas ecuaciones químicas. Mi hermana me decía que era en chino. Y aquí están los nombres reales. Cada uno de estos elementos, fíjense, esos cuatro, están representados aquí con su compuesto químico. Entonces, A es el CO2, B es el agua. Unidas en presencia de luz solar, porque si no, no funciona. En realidad, la luz está formada por unas partículas llamadas fotones. Esos ingresan al cloroplasto, la parte de la hoja que tiene el pigmento de color verde, en la clorofina. Ahí ingresa y hace el fotón, hace que comience una reacción química que se produce energía e inicie el proceso de fotosíntesis. Por eso tiene que ser en presencia de luz. Ya. En este caso, el oxígeno y el agua serían reactantes. Como les decía, la materia prima, los que se unen. Y los productos, en el término de la reacción, serían la glucosa y el oxígeno. ¿Sí? ¿Me creen? Créanme. Sí, no creo. Ah, yo le creo. ¿Sí? Ese más del resultado tiene que ir, sí o sí. Sí. Hay más de... Yo entiendo como ese más que después también se van a seguir sumando y así, y así, y así. Pero... ¿Se van a ir sumando otros productos más? No, 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 no. Que esos se van a sumar y te va a dar otro. Y así. Eso. Ah, también podría ser que estos sean productos para una tercera reacción. O sea, o para una segunda... Ese más a mí me da a entender eso. Por eso le pongo si en algún momento se podría sacar y poner como un i o qué sé yo. No, o... Siempre 20. También es más. Yes. Ya. Esta es la ecuación de la fotosíntesis universal para que la recuerden. Siempre reactantes los del principio y productos. Bajemos los ejercicios entonces. En las siguientes ecuaciones lo escribí en inglés. Ecuaciones químicas compara los elementos de reactantes y productos reactantes antes de la flecha y los productos después de la flecha. Y comprueba que se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Qué? ¿Cuál es esa ley? ¿Se acuerdan? Cricri, otra vez. No, tía, no me acuerdo. Los pillé que no les gusta mucho química. No, en verdad no. Lo siento, pero es la verdad. La ley de... Estoy segura que la conocen pero tal vez no el nombre. Esta ley universal también de conservación, o sea, se conserva algo, se mantiene. ¿Qué? la materia. Dice que es textual. La materia no se crea. Ni se destruye. ¿Ven? Solo transforma. Ah, ¿ve que se está bien? La energía. ¿La energía también? Ah. Vale, es decir, no puedo yo transformar un objeto. Puedo cambiar su tamaño, su estado, puedo fragmentarlo, pero jamás se va a destruir la materia. Entonces, debo comprobar esta ley. ¿Cómo hago eso? Mmm, mmm, mmm. Sumando. Cada una de estas letras mayúsculas representa un elemento químico. Estos elementos se ordenan en la tabla periódica, seguro lo han visto por ahí. Se hará con detalle en octavo en la unidad de química. Y el número que está bajo las letras simboliza la cantidad de átomos de ese elemento. A ver, traducido al español, aquí, voy a agretar un poquito, está H y abajito un 2. Aquí hay H, 1, 2. Aquí, el O, 2. La pelotita naranja es una O, la de abajo es otra O. aquí abajo. NA y NA significa que esto es NA2. Lo voy resumiendo al bajito. Todo lo que yo escriba en rojo debe ir en su ocio. Vamos a analizar entonces esta reacción. Esta es la que ocurre la formación de agua. si se fijan aquí en el producto son una, dos moléculas de agua. Este símbolo línea roja que hay en, a ver, retrocedo un poquito. Cada una de las pelotitas, para que ustedes, si quieren van escribiendo ahí en su dociera, cada pelotita pequeña es un átomo. ahí. Y un átomo más otro átomo forma algo, una estructura mayor que se llama molécula. Esas moléculas se forman gracias a estas uniones que es la línea roja que les indico que se llama un enlace. Sí. Creo que dos dociera atrás vimos esto. Aquí hay H2, o sea, esta de la pelotita azul es H, esta es H, esta es H, y esta es H. Pero, hay dos. O sea, hay cuatro H en realidad. O sea, aquí se hace lo que se llama equilibrar una ecuación. Al equilibrar lo que hay a la izquierda de la flecha tiene que dar la misma cantidad de elementos químicos representados por letras que la derecha de la ecuación. O sea, reactantes la misma cantidad que productos. ¿Y por qué? Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. En este caso no va a desaparecer ni las H ni las O. Se van a transformar en otras, se van a unir de manera diferente, pero ninguno ninguna molécula va a desaparecer. Ya. Dicho esto, tengo H2 y lo sumo con O2. ¿Cuántas moléculas no, vamos a empezar por el H. El H es hidrógeno por si acaso. Pregunta, ¿cuántos átomos de hidrógeno de H hay en los reactantes? ¿Cuántos átomos? Cuatro. ¿Y cuántas moléculas? Dos. Correcto. Los átomos se escriben aquí en el numerito de abajo y las moléculas, para poder diferenciarlas, se escriben en un número más grande antes de la letra. entonces, si pongo 2 H2, estoy diciendo ahí está esta molécula de H2 copiada dos veces. Paso al oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en la hoja del oxígeno? Uno. Dos átomos. ¿Y cuántas moléculas de oxígeno? Uno. Uno. Podría poner el uno, pero igual que en matemáticas, cuando hay un número antes, ¿cómo es? Todos los números están multiplicados por uno, divididos por uno y elevados a uno, algo así. Pero no se puede. De hecho, todos los números enteros están divididos por uno. Pero no se agrega ese uno. Cuando es solo una molécula, no se pone la cantidad antes. O sea, la parte de los productos. Aquí viene una flecha, pero no logro encontrar el símbolo de flecha en mi computador. O sea, ese símbolo que es como una B corta. Logro descubrir cómo se hace. Usted dibuja la flecha. Ahora, agua. Aquí los ojos. ¿Cuántas moléculas de agua hay aquí presentes? dos. Dos. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Aquí hay una, dos. Recuerden que una molécula es más grande, es la suma de dos o más átomos. Cada una de estas pelotitas es un átomo. La unión es una molécula. completo ahora al lado. Me pregunten qué reacción es esta deformación de agua. Así se llama. Tía, uno no puede poner el puro nombre del resultado, por ejemplo, H2O. O tiene que poner creación de H2O o formación. Bueno, ya póngala si no hay problema. Pero en alguna prueba o alguna cosa, ¿se puede poner solamente el cosito? Pero, ¿cómo sé yo que saben que H2O es agua? Bien pensado. Ya, pongamos entonces H2O, agua. Así quedamos en el medio y todos felices. Uy. Ah, ya, sí, ustedes saben. H2O, agua. Ahí sigue, sí. Reactantes. ¿Cuáles son los reactantes de la reacción? Los hidrógeno y oxígeno, ¿no? Sí, los que están antes de la flecha contrarios al sentido. Dirección, sentido, sí. H y O. Y no quiere ponerlos así, ningún. O sea, si quiere poner solo las letras, no hay problema. Si quiere aprender más, sepa que la H es hidrógeno, elemento gaseoso del que está compuesto en su mayoría el sol, por cierto, y el oxígeno. Es necesario para todos los organismos que no hacemos fotosíntesis como dos. En los reactantes, ya no es necesario poner el numerito, ponga H2. No, eso va abajo donde dice cantidades. Ah, ok. Entonces, solo van las letras. Sí, la idea es que reconozcan cuáles son los reactantes y los productos y que no se les olvide más. Productos, aquí solamente hay uno. Es H2O, agua. Cantidades. Aquí sí que sí. vamos a poner la H y la O. Después, vamos a poner otra vez H y O. ¿Por qué dos veces? porque el objetivo es, recuerden, más arribita, voy a subir. Comprueba el... las... ¿Cómo? ¿Puede ser esto? Tiene que poner la cantidad de moléculas y de átomos o solo de moléculas? Yes. Ah, contemos átomos. Así vamos a comprobar el cumplimiento de la ley de conservación de la masa. Ya, atención a esta parte. ¿Cómo cuento la cantidad de átomos? Puedo ir, sí, uno por uno contando las pelotitas y descubrirlo, pero en una ecuación química más compleja o en otros ejercicios no van a estar estos dibujos. Imaginen que no está. Que solamente tienen la ecuación escrita así, con estos números, los números grandes y los pequeños. Subíndices. Este 2 antes de la letra H me indica que voy a multiplicar el número que viene después. Igual que en una... ¿Se hace esto, En las ecuaciones en matemática. Lo siento, pero multiplica este por este. No se preocupen, siempre son números pequeños, siempre. Y siempre son números enteros, amigables, y no voy a buscar moléculas gigantes para que tengan que sumar. Hasta 10. Entonces, multiplico así. S2, el rojo, lo multiplico por este 2, obviamente es 4. Y anoto aquí. Seca en los reactantes, tengo 4 átomos de oxígeno, perdón, de hidrógeno. Paso al oxígeno. No hay ningún número antes, pero ya está presente el oxígeno, significa que hay al menos 1, entonces solo copio el 2. Ese 2 significa que hay dos átomos de oxígeno en los reactantes. Y ahora paso a los productos. Hay un 2 antes el rojo, significa que este va a multiplicar las otras cantidades, a los otros elementos, o a las otras letras, como lo quiera nombrar. Multiplico el 2 rojo por el 2 negro, que están alrededor de H, y me va a dar 4. Hay 4 átomos de oxígeno, de H, ay, perdón, de hidrógeno, todo no. Hay 4 átomos de hidrógeno, H, en los productos. Ahora el 2 rojo lo multiplico por nada que hay aquí, al lado de la O no hay ningún número. Si no hay ningún número significa que es 1. ¿De dónde sale el 1? De ese. Esa O significa que hay 1, que está presente. 2 por el 1 invisible, ¿sabes? Se los voy a dibujar. O sea, voy a escribir el 1 invisible. Esto entre nosotros no va, porque en realidad no va. 2 multiplicado por 1 son 2. Comprueba entonces la cantidad de átomos en los reactantes 4H, 2O, en los productos 4H y 2O. No se creó materia, no se transformó, no se destruyó, solo se transformó. Son los mismos átomos en otro orden. Incluso tienen más enlaces, si fijan aquí. pero se comprueba el cumplimiento de la ley de conservación de la materia. Ya, dudas. ya el numerito que tiene abajo la H es porque esa cantidad de átomos forma el, en este caso la H era el hidrógeno, ¿cierto? ¿no? Y digo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué era la H, tía? Sorry, soy Dori. ¿Hidrógeno? Sí, está bien. Entonces, eso significa que dos átomos formaron, o sea, dos átomos en los que se están ocupando. Correcto. Excelente pregunta, así voy a agregar aquí que los números pequeños, los subíndices, representan los átomos y los números grandes antes representan la cantidad de moléculas. Anote este datito. Ya. Tengo preguntas. Pregúnteme. Que el numerito grande, digamos que del 2H2O, ¿ya? Ya. Ese, por ese se multiplica el del hidrógeno y también de oxígeno. Sí. Por ambos. Si está el número antes se multiplica todo lo que venga más adelante hasta que me encuentre o con un signo más o con una flecha. Ya. En este caso no hay nada. Grachi. De nada, presentamos preguntas, preguntas. Me preocupa su silencio. Señorita Victoria González, expláyese. ¿Sí? ¿Una pregunta o no? ¿Escribió yo o no? ¿De dónde saqué la suma? ¿La suma o la multiplicación? ¿O esta suma? Ah, sí, la multiplicación. La suma es, existe la naturaleza, o no, también la pueden inventar. Siempre se les va a dar o reactantes o productos. La multiplicación la obtuve al multiplicar el número grande, que son los que escribí en rojo, por los pequeños que están en azul. O sea, la cantidad de átomos por la cantidad de moléculas. Bueno, sí, como son números simples, Camila, también se pueden contar. Pero, como les digo, aquí se cuentan las pelotitas, pero, ¿llegará el día en que no les ponga las moléculas? Ya, pues estamos al siguiente, ¿no? Esta reacción es la formación de NACL. ¿Saben lo que es? ¿Cloruro de sodio, no? Correcto. ¿Y qué es el cloruro de sodio? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, sal común. Sí, esa que utilizaron a la hora de almuerzo, esa. Que le echaron a la comida para darle sabor, esa. Reacciones que ocurren en la naturaleza. Ay, que estoy escribiendo, sal, ahí sigue, sí. Reactantes, ¿cuáles son aquí? Los que están al lado izquierdo, siempre, o a veces pueden estar al lado derecho, pero los que no están en el sentido de la flecha, siempre va a ser así. NA y CL. Si alguien quiere saber los nombres, son sodio y cloro. Productos, el que ya está escrito más arriba. Fíjense que los elementos de la... ¿Sí? Ahí dice cloruro. Cloruro. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Así se llama? No era cloro. Ah, el elemento, uno se llama sodio y el otro cloro. Al juntarlos, fíjense, cuando ya están las dos pelotitas de distinto color, ese compuesto químico se llama cloruro de sodio. Cuando están unidos y forman esta forma, incluso tienen esta forma como cristalina o como cubitos igual que la sal. Ya, gracias. Nada. Pregúntense si es cualquiera. Ya. Ahora vamos con las cantidades. Esta es la parte buena. Comparemos un poquito con el ejercicio de arriba. El sodio y el cloro están solitos. Tía. ¿Sí? Ese más y ese menos que tiene el na, ¿qué significa? ¿Cuál más y menos? Ah, verdad. Sí. Lo que pasa es que al mezclarse estos son el tipo de unión que realizan el cloro y el sodio es por atracción química y diferencia entre sus cargas eléctricas. ¿Recuerdan que los átomos están formados por cargas positivas, negativas y neutras? ¿No? ¿No recuerdas? Sí. Unas están en el núcleo, otras están por fuera, en algún lugar. Entonces, eso representa que los opuestos se atraen. Sí, de hecho, sí, en la sal ocurre eso. Estamos hablando de elementos químicos con carga opuesta, no nada romántico, por si acaso, aunque también. Ya. tenemos sodio, NA. Tenemos cloro, CL. ¿Cuánto de cada uno? Falta algo importante, el signo más, porque estos se van a unir. Hay dos. Esta es una cuasi flecha, sin punta, que va a dar un resultado, es N-A-C-L. Aquí está difícil, ¿cuánto de N-A-C-L? ¿Dos? ¿Están poquitos? No, no. Deberían ser dos. ¿Qué dice el público? Son dos. Ya. ¿Dónde pongo el dos? Se escucha cortado. ¿Aló? ¿Me escucha, no? Sí, sí, se escucha, solo que se cortaba un poquito. Sí, sí, creo que soy yo, no sé si mi computador o internet a esta hora siempre me pasa. Y en la clase de las cuatro es peor. Ya. Tengo entonces sodio. ¿Cuántos? Dos. El de arriba y el de abajo. Ah, voy a poner uno. Ahí sí. Dos. Tengo cloro, CL, también dos. Ah, lo que les iba a comentar es que los elementos químicos, como se pudieron dar cuenta, arriba se representan solo por una letra y los de aquí abajo se representan por dos letras. pero siempre la primera es mayúscula y la segunda minúscula. Y esas son todas las opciones de la tabla periódica. O es una letra mayúscula o es una mayúscula acompañada de una minúscula. No, ni tres letras, ni dos mayúsculas, ni dos minúsculas. Dígame. Que, por ejemplo, la que tienen dos no son como dos de una. ¿Cómo? Que ya la que tienen de una. Que, por ejemplo, ya, hay sodio. ¿Ya? ¿Ese sodio no serán una mezcla entre dos que tienen solamente una? ¿O no? Nada que ver. Una, sí, una mezcla entre dos que tienen, me refiero, una mezcla de dos cantidades de las que están compuestas por una sola pelotita. ¿Eso hablamos? No sé, no caché muy bien. De dos. O sea, aquí un sodio y aquí otro sodio. Estos están compuestos solo por una pelota. Por eso aquí no puse N A y abajo un dos. No, no es eso. ¿Qué es? Es que, ay, que es, ya, digamos que el oxígeno es solamente una, ¿cierto? Una letra. Sí, ah, ya, ah, estamos hablando de las letras, ok. Ya, solamente tiene una. Sí. Entonces, esa, digamos que con otra hacen el sodio. Una que ver porque el sodio tiene dos letras. Ah, no, no tiene nada que ver el elemento químico con la cantidad de letras. Eso corresponde a quien descubrió o quien inventó ese elemento. Por ejemplo, hay un elemento. ¿Las letras no tienen nada que ver con el nombre? No siempre, o a veces sí, pero en otro idioma, porque los elementos se han descubierto en todas partes del mundo. Por ejemplo, hay un elemento que se llama Francio. Adivinen por qué se llama así. No descubrió. No, en Francia. Sí, lo descubrieron unos franceses y en honor a su país le pusieron Francio. Hay otro, ah, y es FR. Hay otro que se llama Polonio, y es el de han escuchado a Pierre y Marie Curie en un matrimonio de químicos que recibió el premio Nobel juntos. Después, Marie Curie, Pierre murió y su esposa era una científica súper famosa y ella recibió otra vez un premio Nobel solita y en el primer no se lo querían dar por ser mujer y la comunidad científica estaba llena de hombres. Cuando les dieron el primer premio Nobel se las dieron a ambos pero iba a ir a nombre solo del esposo y él no lo quiso recibir porque no estaba su esposa ahí considerada. Ya, ellos, ella era de Polonia aunque vivía en otro país y también descubrió el elemento llamado Polonio con letra P-O. Más detalles sobre eso lo aprenderán el próximo año en química ciencias naturales. Ya queridos tenemos entonces dos átomos de sodio y dos de cloro de NA y de CL. ¿Qué cantidad se debería formar de estos a este otro lado? No se nota bien en el dibujo en realidad. ¿Qué les voy a dar la ecuación? Vamos a comparar cantidades. Para eso tenemos que identificar los elementos químicos que son NA ICL. Tía, si ya sabemos que aumentó ¿es necesario hacer todo de ese procedimiento? Sí, porque siempre quieren ahorrar el trabajo. No sea así. Camila Farías le puedo asegurar que en el futuro esto le va a servir. Es como cuando uno aprende no sé, a sumar y tiene que hacer mucho ejercicio después de suma pero ya sabe sumar la práctica hacia el maestro y en este caso también sirve para entender el proceso de formación. Ahora, si ustedes escriben más rápido que yo pueden ir sin ningún problema adelantando trabajo y haciendo los demás abajo. ¿Cuántos ejercicios son? ¿Cuatro parece? No se asuste tampoco porque este es recién el comienzo de las ecuaciones químicas que vamos a seguir viendo los próximos dos cierres. Y la próxima semana tenemos repaso. Ya, ¿cuánto la cantidad de sodios que tengo en los reactantes a la izquierda? Tía, en los dos hay doce. ¿Ah? En los dos hay doce de cada uno al final. ¿En serio? Sí. Ajá, ajá. Gracias, Camila. Entonces, ¿no van dos aquí? No, pero hay doce naranjos y doce verdes. Sí, doce naranjos y doce verdes. Doce naranjos y doce verdes. En los productos, entonces, ¿cuántos de cada uno debería haber los reactantes para conservar, para que se cumpla la ley de conservación de la masa? ¿Cuánta cantidad? Doce, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? ¿Doce NA? Sí, doce NA. ¿Doce CL? Sí, doce átomos pequeños solitos de NA. Al estar en contacto con doce de CL, tienen cargas, se cargan eléctricamente y de forma opuesta. Uno se carga positivo, uno se carga negativo. Al estar en un ambiente... Vamos a ver que antes eran doce. Sí, ahí usted nomás dibujó cuatro. En total. Ah, porque sé que en la derecha son doce. ¿Usted mismo lo calculó? No, sí, 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 pero si en alguna prueba o algo así, aparece eso. ¿Cómo voy a saber yo que también eran doce antes? Porque no siempre se les va a dar la cantidad... A ver, siempre tienen que ser a los dos lados de la flecha la misma cantidad. Algunas veces se les va a dar la cantidad de los reactantes y otras veces la cantidad de los productos. Ah, entonces a veces tendríamos que calcular los reactantes para saber cuántos eran en el producto y a veces los productos para saber cuántos eran en el reactante. Exactamente. Ah, qué pillan a qué ver. Pero eso desarrolla su pensamiento científico y también pensamiento lógico. Vamos, miren, al final puse la fotosíntesis. penúltimo. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy a revisar el chat. Sí, en la tabla periódica hay elementos, hay una fila de elementos de tres letras porque son elementos que son sintéticos, no se encuentran en la naturaleza, fueron sintetizados en laboratorio y ni siquiera los han podido estudiar porque algunos se formaron durante una fracción de segundos durante alguna reacción química y dijeron como oh, hay un nuevo elemento ahí, ¿qué pasó? Algunos incluso ni siquiera le dieron nombres, le dieron como era el, no sé, es el número 107 y se llama septenium y el número 118 octanium. Ya, tengo una duda sobre eso. Esos son los que aparecen como con tres nombres, incluso aparecen en blanco, ¿sí? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo si aparecen por ejemplo por fracciones de segundo como dijo usted, ¿cómo hacen para denominarlo como un nuevo elemento y no confundirlo con otro ya existente? Buena pregunta. No sé, podrían hacer una reacción determinar los productos o las sustancias que se liberan, por ejemplo, si la reacción produce una combustión, si se enciende una llama o se genera un vapor de un color determinado y después volver a repetirlo con un posible elemento químico, el que podría ser, el que sería lógico que existiera ahí y si no ante el resultado no es el mismo, dicen, oh, entonces un nuevo elemento que descubrimos. ¿Se entiende? Como si no reaccionan las sustancias con el conocimiento de que ya se tenían con las propiedades de los elementos que ya se conocen es un elemento nuevo. Hace dos años parece, el 2018 se agregó uno o dos elementos más a la tabla periódica y ya van en 118. Entonces, cuando es algo desconocido es un elemento nuevo. ¿Es posible que algunos se confundan y en verdad solo existan dos? No, debe ser, no, no creo que se confundan, si hay una comisión internacional para eso. ¿Es posible que confunda y se confunda uno? No, pensemos que no, no sé, en realidad, pero hay una comunicación de científicos químicos a nivel internacional que revisa eso, no creo que se equivoquen. Bueno, capaz que sí, pensaron cuánto tiempo que la Tierra era plana, hoy día con Sexto estábamos viendo que en el año los 1600 se creía que las plantas se alimentaban solamente de agua y que no tenían nada que ver ni con oxígeno o dióxido de carbono ni que producían su propio alimento. Bueno, Aristóteles pensaba también que se alimentaban de agua y tierra, o sea que las plantas comían tierra de alguna forma y era falso. Así es la ciencia, eso es lo entretenido, se da cuenta un día puede aparecer una noticia, un descubrimiento que derrumbe todo el conocimiento de la química o de la física que hay en el nivel mundial. Súper. Todo puede estar equivocado. Sí, esto se van a decir ya. Todo era falso. Ups, nos equivocamos. ¿sabes que en algunos países están encontrando la cura para el COVID? Ah, sí, me contaron hoy día, me acuerdo de qué curso, en Rusia, parece o no? Sí, en Rusia. Dicen sí que encontraron una vacuna y iban a producir no sé cuántos millones. ¿Día? No sé, será, dígame. ¿Pero sabes que ahora los chinos están encontrando una enfermedad de los chanchos? Ah, el H1N1, la fiebre porcina, pero sí ya ocurrió. Hace unos años atrás, seguramente el virus mutó nuevamente, igual que COVID. Sí, pero es como una fiebre porcina. También hace unos años una fiebre aviar, porque la transmitían las aves y la porcina, claramente los cerdos. ¿La COVID, los murciélagos? No sé. Ya, avanti. Siguiente ecuación. Esta es formación de, guau, dióxido de carbono, agua, falta aquí. ¡Tarán! Hoy mi computador está pegadísimo. No vamos a ir lentamente con las ecuaciones. Porque tenemos harto tiempo para hacerlo. O sea, porque había un cuadrado blanco ahí. Ya. Reactantes. Tenemos estas pelotitas azules, que son O2, oxígeno molecular. ¿Cómo se llama el oxígeno que respiramos? No es oxígeno solito. Un solo oxígeno flotando en el aire, es O2. Está en forma de dos átomos. O sea, una molécula de dos átomos. A propósito del O3, tres oxígenos juntos forman el ozono, el de la famosa capa de ozono de la atmósfera. Tío, yo en mi casa tengo ozono. ¿Cómo es posible? Una maquinita de ozono que tira ozono para todas partes. ¿En serio? Sí. ¿Por qué tiene eso? No sé. ¿Qué objetivo? Que lo pusimos para desinfectar la casa, porque mi papá entraba ese día de trabajo. Sí, igual pensé que era bueno para eso. Sí. Igual que los rayos ultravioleta. Ajá. Los fomes que son dañinos para la piel. Ajá. Pero ozono es más factible para ocuparlo. Huele a cloro. ¡Qué top! ¡Qué topísimo! Estamos escribiendo todos juntos, ¿cierto? Aquí está. A la izquierda, reactantes, tenemos O2, acá abajo otro O2, lo escribo solamente una vez. y acá CH4. ¿Sabes lo que es? Se llama metano y produce una reacción que se llama metano con oxígeno. ¿Sabes lo que forman? Dióxido de carbono. ¡Ah, eso trampa! Sí, forma una reacción exotérmica que libera energía en forma de calor y de llama una combustión a propósito. Sí, amigo, si él no sale, o sea, están las moléculas y en algunas no me sale como la descripción. ¿El nombre? Sí, por ejemplo, CH4, ese no me sale. Escríbelo. No problem. Sí, es que apareció, amigo, igual me apareció. Fijaron que saqué un cuadradito blanco de encima. No sé por qué salió de algún otro lugar. Ya, estas son las moléculas que les estoy dando tiempo para que escriban. O2 arriba, O2 abajo, CH4 aquí. CO2, por aquí a la izquierda, de los productos, H2O, H2O. Las que están repetidas las escribo solamente una vez. Escribo en reactantes para aclarar, van a quedar traumados, pero en el caso de una prueba va con puntaje e identificar reactantes y productos. Los reactantes en este caso son O2 y CH4 y en el caso de los productos. Tía, pero no es que se ponían solo las letras. Tiene numerito chiquitito. Ya, bueno. Porque las íbamos a ver al final en las cantidades y todo eso. Ya, bueno, bueno. Sin número, entonces. O, C, y H. O, casualmente, los productos también. C, O, H. En distinto orden, pero siguen siendo los mismos. Ahora vamos por las cantidades. A la izquierda tenemos O2, pero hay dos moléculas de O2, la de arriba y la grande. Recuerden que una molécula, cada pelotita solita es un átomo. Dos o más forman, dos o más átomos forman una molécula. Hay dos moléculas de oxígeno aquí. La molécula de arriba, la molécula de abajo. Con color rojo. Dos. Voy a escribir lo mismo que arriba. El número pequeño representa a los átomos. el número grande representa a las moléculas. Tía, no es por asustar la niña, pero a las cuatro tenemos otra clase. Yo también. Ya. Titi, tín, una sola TCH4 y acá una, voy a poner el uno, aunque voy a poner uno más. El nivel experto cuando avancemos no lo voy a poner más y cuento. Termino de contar aquí y concluimos. ¿Cuánto oxígeno hay en el lado de los reactantes? Multiplico el 2 rojo por el 2 pequeño y obtengo 4. Oh, puse un 5. Ahora calculo la cantidad de C. A propósito, la C es carbono. Y se me pegó el computador. hay una sola C al lado izquierdo y H hay 4. Voy al lado derecho, copio las mismas letras porque estoy comparando, porque no han cambiado, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. A la derecha aquí hay dos oxígenos. Aquí lo que tengo marcado y acá un oxígeno aquí y en el agua hay dos oxígenos. ¿Cómo obtengo esos dos oxígenos? Multiplicando 2 rojo por el 1. 2 por 1 2 más los 2 del dióxido de carbono 4. O sea, 4 oxígenos en reactantes, 4 oxígenos en producto. Se comprueba la ley de conservación de la masa. Carbono 1, no hay más opciones, no hay más moléculas. ¿Y qué me falta? Hidrógeno. 2, el 2 rojo por el 2 pequeño 4. 4 hidrógenos a la izquierda, 4 a la derecha. Se comprueba entonces la ley de conservación de la masa. Ya queridísimos. ¡Ay, mi computador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!